Desde el Ministerio del Deporte queremos dar un profundo agradecimiento al Ministerio de Educación Nacional por la vinculación que tuvo en la celebración del Día Mundial de la Actividad Física. Para nosotros es súper importante estas alianzas intersectoriales que se están dando a los colegios que participaron activamente, que hacen uso de esos espacios como son las canchas y obviamente cada uno de los espacios que tienen los colegios y las instituciones deportivas. A los departamentos Quindío, Armenia y Pasto por esa participación activa que siempre tienen en esta celebración del Día Mundial de la Actividad Física. Importante para todos seguir contribuyendo, seguir haciendo ejercicio, dado que es importante para disminuir los niveles de sedentarismo que tenemos en especial en nuestros jóvenes. Desde el Ministerio del Deporte seguimos trabajando para llevar a los territorios cada uno de los programas que tenemos. Muchísimas gracias por esta participación.